y y bueno el canal sobre unos nuevos skins salieron en la tienda de gel infinites al día de hoy no sé si lo vayan a quitar el día de mañana actualizan el día a día la tienda diaria pero bueno este salió no sé si lo vayan a dejar hasta el martes o lo vayan a quitar el día de mañana después de la una así que aprovechen para comprarlo y es este que está aquí en la tienda les cuesta 800 créditos y se llama el brush tree de distributive este que está viendo aquí en pantalla de hecho aquí está es para todos los núcleos ahora está muy cool me agrada bastante todo como como mate es como un verde militar pero más oscuro matematizar muy cool la verdad entonces así es como se ve en la acción y bueno de hecho así es como se ve en mi núcleo así lo tengo personalizado así es como se vería en mi núcleo de la acción y la verdad se ve muy muy cool y les voy mostrando cómo se van a ver todos los núcleos pero la verdad se ve muy 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 nice agrada cómo se ve así es como se vería aquí en mi núcleo de la acción y está para el núcleo mirage así es como se ve y bueno montado ya en mi personalización así es como se ve bastante inclusive le puse el también el visor el gráfico soul como negro también mate entonces no es brillante y la verdad como se ve la acción muy muy cool muy muy nice y también está para el mar 7 así es como se ve en mi mar 7 así es como se ve en mi mar 7 y la acb súper súper cool me agrada bastante muy muy nice y también lo tenemos para el núcleo primera así es como se ve en el primera como se montaba en mi personalización se ve muy nice me agrada bastante y se ve muy bien el scotting este la verdad se ve muy chido y es el núcleo quimera y también en el núcleo eagle strike así es como se ve en mi núcleo eagle strike y hay caray bueno hay un glitch aquí me tocó un glitch porque se ve con el casco del mar 7 bueno así en realidad no lo tengo lo tengo con otro casco pero bueno es un glitch supongo o tal vez ya se acerca para poder personalizar este cascos con otros núcleos eso va a estar muy cool y tenemos aquí para él núcleo y ahora hoy en el núcleo y ahora sí se ve eh que se ve bastante bien hasta bien bien cool así es como lo se ve en mi núcleo y ahora hoy así es como lo tengo personalizado y por último lo tenemos en el núcleo eh mar 5 así es como se ve en el mar 5 y así lo tengo personalizado ah tenemos el mismo glitch se ve con el casco mar 7 hoy se ve nice la combinación eh me agrada el núcleo mar 5 con el casco mar 7 se ve cool la verdad se ve nice the glitch pero bueno espero muy pronto si podamos hacer esta este tipo de combinaciones así para poder ya comenzar con mis vídeos voy a comenzar ya de hecho pero a futuro va a estar mejor cuando se pueda hacer esto para mi vídeo de mejor combinaciones de armaduras y cascos y bueno pues este es el núcleo el núcleo este es el armor coating que sacó para todos los núcleos el rastry destructivo espero les guste ya saben denle like eh compartan y eh comenten en la caja de comentarios si les agradó o no vale la pena que lo compren o no ahora se ve ahora si se vale para mi creo que si vale la pena se ve nice y bueno eh ya saben eh eh síganme en mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en pantalla en todas mis redes sociales y bueno les espero que os haya gustado el vídeo ya saben les recuerdo suscríbete si eres nuevo en el canal activa la campana y eh para que estés informado de lo que pasa de Halo Infinite se vuelven las noticias gameplays o alguna que otra noticia relevante y nos vemos en el próximo vídeo chavos cuídense bye 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 Gracias.